Hay una cosa súper interesante por un lado, un poco ridícula por otro, que es a veces esta sensación de rivalidad, ¿vale? Es como yo estoy en un lado, es como esta dualidad. Yo soy de tal ideas, tú eres de tal otras. Y siempre intentamos como llevar las cosas hacia el negro, hacia el blanco. A mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. A mí me gusta la música muy piñera y los que no escuchan la música piñera son unos mierdas. Y al revés, a mí me gusta la música súper bailable y tal, y los que no escuchan esto, lo demás no es música. Pues bueno, ¿cómo no va a ocurrir esto también en el mundo del audio? Hay una especie de diferencia absurda que muchas veces veo en muchos de los vídeos que comparto. Y es esta como lucha entre plugins y hardware. Es decir, tener cacharros externos, ya pueden ser analógicos o simplemente hardware. Porque yo tengo muchos cacharros de hardware que son digitales, pero son hardware. ¿Y por qué prefiero eso? Pues bueno, luego os lo explico. Pero al final no es tanto lo que a mí me gusta. Pues mira, me gusta este cacharro, me parece muy interesante, me gusta este plugin, me gusta esto, lo combino. Y a vivir cada uno con su forma de trabajo. Pues no, muchos insisten en que esa puede ser una mala forma de trabajar. Es que el hardware no tiene ningún sentido a día de hoy, ya lo puedes hacer todo. El otro día hubo un chaval, o no, bueno, no sé si es un chaval o un señor, la verdad es que no sé la edad que tendrá. Pero me dijo súper indignado, porque estoy hablando últimamente bastante de cacharros analógicos y cacharros hardware. Pues se puso súper indignado diciendo que es que voy a dejar de ver tu canal, me te suscribo, porque estás hablando de cosas que a mí no me valen. No entra en la cabeza de nadie que a día de hoy la gente trabaje con hardware, porque se puede trabajar perfectamente con software y no hace falta nada más que eso. Y claro, por un lado dices, bueno, pues haz lo que quieras, no hay ningún tipo de problema. Pero por otro lado, es un poco triste, ¿no? Que hay gente con la cabeza tan cuadriculada. No puedes valorar la opción de que hay cosas que te ofrecen unas cosas, otras te ofrecen otras. No somos robots, no somos porque exista a lo mejor una máquina virtual en la que puedes... Hay opciones virtuales para casi todo. Por ejemplo, puedes hacer la compra online y no ir a la tienda. Pero bueno, a la gente le gusta también ir a la tienda y elegir lo que está comprando. O por ejemplo, hay máquinas de realidad virtual que tú te sientas, te pones tus gafas, te pones tus auriculares, historias, y parece que estés conduciendo un coche de Fórmula 1 o pilotando un avión. Bueno, pues eso, la gente que lo hace por gusto, va a pilotar un avión menos, pero a la gente a lo mejor que se va el fin de semana con los colegas a montar a caballo o a un circuito, a ir con el coche o a yo qué sé, a lo que sea, pues también tienes tu sensación cuando estás haciendo las cosas, tocando de verdad. Pues lo mismo con el sonido, cuando estás tú trabajando con un hardware y sobre todo cuando tienes pocos cacharros o si tienes muchos, siempre van a estar mucho más limitados que el software. Tú te compras un plugin que lo tienes durante X tiempo porque esa es otra. Tú te compras un plugin y sabes que te va a funcionar mientras esa empresa siga desarrollando ese plugin, mientras el ordenador con el que estás trabajando y el sistema continúe con esa versión y no haya una actualización que ya no acepte, pero sabes que con el tiempo eso va a caducar de alguna forma. Igual pasan 20 años y no es necesario, dependiendo del sistema que utilices y demás, no es necesario que se te caduquen poco, pero yo por ejemplo tengo plugins guardados que no tienen ningún tipo de utilidad ya y es una pena porque la empresa pues quebró o porque dejaron de desarrollar drivers y claro, tú sigues evolucionando y el mundo digital pues es así, es un poco las historias que tiene. Pero tú en el momento que te compras un cacharro físico, un hardware, ya sea una reverb digital, esa reverb si te gusta mucho la vas a tener hasta que ese cacharro explote o incluso la mayoría de problemas que puedas tener seguramente van a tener reparación, pues que si la fuente de alimentación, que si la pantalla, pues vas a tener algún tipo de forma de arreglar o de reparar ese cacharro. Entonces bueno, pues es una forma de darle también una importancia, como os comentaba, si tú por ejemplo tienes un compresor analógico y tienes una ecualización analógica colorativa y tienes por ejemplo algún otro tipo de hardware que te genera cierta coloración, ya sea algún tipo de distorsionador o cualquier cosa, saturador, pues bueno, tú en el momento que estás pasando una pista por ahí le estás dando como cierta prioridad porque estás dándole unos cacharros que son totalmente limitados, tienes X, tienes 1, 2, 3, 6, lo que sean y estás dándole un montón de prioridad a esa pista y es como a nivel mental también estás como diciendo tú tienes mucho protagonismo, eres muy importante, voy a trabajar con las manos, voy a tocar y ver exactamente qué es lo que consigo y aunque puedas conseguir algo muy similar con software, pues bueno, es una forma que te puede ayudar a conseguir otro tipo de resultado. Estás trabajando de otra forma, es igual que cuando trabajas con una mesa analógica o digital pero estás trabajando con las manos, llegas a resultados totalmente distintos a cuando trabajas solo con software, con el ratón y con el teclado. Entonces, al llegar a otro resultado, aunque tengas herramientas que puedan ser igual pues es otra forma de trabajo, no es ni mejor ni peor. Sí que es verdad que a nivel de números se puede hacer cálculos y se puede hacer un montón de investigación científica de si este cacharro analógico realmente está mejorando el sonido pero ¿qué es mejorar el sonido? También es algo súper subjetivo, estamos hablando de en gran parte arte tú cuando estás creando una mezcla o estás haciendo una mezcla es como si estuvieras haciendo un cuadro ¿es mejor el rojo que el azul? ¿es mejor el gris que el blanco? Pues depende, depende del momento, depende del cuadro, depende de lo que tú estés buscando Entonces, en este caso lo mismo, es mejor dibujar en un cuadro con colores de verdad, haciendo tú las mezclas manuales Bueno, es que es absurdo, ¿no? Si hay tabletas digitales que puedes dibujar directamente en la pantalla o incluso ¿para qué voy a dibujar? Si hay una IA que automáticamente me hace el trabajo le digo, quiero un señor sentado en una silla mirando la puesta de sol Bueno, pues estamos en las mismas Si pensamos que trabajar con las manos o trabajar con hardware no tiene ningún sentido porque ya lo puede hacer perfectamente ya se puede hacer todo perfectamente con un ordenador pues cuando llegue una IA que haga la mezcla automáticamente ¿qué vamos a pensar? ¿para qué voy a mezclar yo si hay una IA que lo hace sola? Es totalmente el mismo pensamiento Yo estoy a favor de utilizar hardware porque a mí me gusta pero en absoluto digo que sea una opción mejor que trabajar solo con software en absoluto pero sí que es una opción diferente y aunque en términos absolutos sacar la señal del ordenador que ya lo he dicho muchas veces cuando estamos trabajando con hardware analógico y sobre todo como lo utilizo yo porque tú cuando tienes cacharros analógicos los puedes utilizar de un montón de formas puedes tanto grabar con él entonces ya el sonido se queda grabado y procesado con ese hardware pero también puedes trabajar como lo hago yo que es luego en mezcla para dar cierto color estás saliendo del ordenador que está la información en digital saliendo, convirtiéndose en analógica para entrar en el procesador volver a entrar en el ordenador y en este camino aunque no sea percibible para nuestro oído a nivel de números sí que hay ciertas pérdidas pero aún así lo que te devuelve a lo mejor el cacharro te está generando cosas que te están llevando a un resultado mejor entonces no seamos absolutistas con ese tipo de cosas porque no tienen sentido el decir vale, es que esto pierde calidad pierde calidad grabar en cinta pierde calidad y a día de hoy los estudios más grandes muchos están trabajando con cinta trabajando de forma híbrida con sistemas digitales y sistemas analógicos entonces no tiene ningún tipo de sentido igual que otro otro tipo de afirmaciones que hay es el tema de es que el hardware analógico barato es que no tiene ningún sentido eso no vale la pena es mejor utilizar software pues es totalmente lo mismo sí que hay un equipo más caro que otro dependiendo del tipo de materiales hay unos transformadores que son mucho más caros también muchas veces por reconocimiento porque están como muy reconocidos y la empresa pues no va a ser tonta y dice bueno pues yo subo el precio y además pues da un prestigio extra pero es que en el mundo analógico tú puedes tener por ejemplo un compresor tipo 1176 el más barato que hay pues a lo mejor es el de Clark Technic puedes compararlo a lo mejor con otro de gama altísima estamos hablando de uno que cuesta 350 euros contra otro que cuesta a lo mejor 2500 euros o 3000 euros y porque cueste 3000 euros suena mejor ¿creéis que suena mejor? pues en realidad si a nivel de limpieza están igual lo que te van a dar son colores diferentes y si lo trabajas a ciegas que no estás viendo realmente qué cacharro estás utilizando es muy posible que en muchas ocasiones eligieses el barato porque el color que te está generando a lo mejor es más sucio es más limpio comprime saturando más en ciertas frecuencias pues ese tipo de diferencias hacen que ese cacharro sea totalmente válido no es blanco o negro como estábamos hablando antes como os estaba diciendo antes depende mucho entonces yo estoy adquiriendo un montón de hardware analógico y es hardware económico yo he trabajado con hardware bastante bastante caro he trabajado con hardware de miles de euros ¿y por qué estoy trabajando ahora con este? pues también en parte porque es más económico pero porque he tenido los dos en las manos y he visto diferencias que en muchos casos son muy pequeñas y que en otros casos incluso me ha gustado más el económico con lo cual pues lo mismo que con los plugins no valoréis si un plugin es gratuito si un plugin es de pago tenéis que valorar lo que os está ofreciendo si os gusta si no os gusta siempre sí que es verdad que también pasa igual que como os decía antes que cuando tú te gastas dinero en un plugin le das mucho más valor que a los que tienes gratuitos o incluso muchos los que tenéis a lo mejor piratas es decir este paquete de plugins que tengo piratas que a lo mejor vale 10.000 euros pero no lo valoráis porque bueno es gratis ha llegado a mi ordenador y ahí está instalado entonces luego te compras un plugin que a lo mejor te cuesta 100 euros o 200 euros y lo pones muy por encima del otro paquete que te has descargado de forma gratuita te das cuenta como esto no tiene ningún sentido pues es lo mismo con lo que estamos hablando no te dejes guiar por habladurías de lo que dicen que es que dicen que esto es mejor que esto es peor este mundillo estamos hablando de arte puedes hacer arte con elementos económicos puedes hacer arte con elementos carísimos y al final la obra es lo que vale y nada más quería comentaros esto no sé un poco una charla así prácticamente sin cortes y pues sacar un poco a debate este tema ¿qué pensáis? dejadme en comentarios si os parece lógica o lógico mi punto de vista porque yo creo que para mí es lo más lógico y nada me voy no sin antes agradecer muchísimo a la gente de Patreon por todo este apoyo que me dais que por cierto si alguno de los que estáis viendo este vídeo no sois de Patreon queréis echarme una mano queréis contenido exclusivo para aprender muchísimo pues tenéis mi canal de Patreon que por cierto llevo ya 6 o 7 meses y todos los meses estoy sumando un multitrack con un ejercicio que a lo mejor os pido hazme una mezcla con esto o de tal rollo o intenta descargarte el multitrack y tienes trampas que eso lo he hecho en alguno y tienes que ir descubriendo cuáles son las trampas con tus conocimientos y yo creo que está muy interesante para aprender porque todo este tipo de herramientas al final son pues eso son herramientas que tú vas adquiriendo y son técnicas que vas a poder implementar en tus trabajos además tengo másters exclusivas y como ya os digo es de mucha ayuda nada más muchas gracias y hasta pronto nos vemos pronto con más y mejor mucho mejor hasta pronto chau 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 chau